Muy bien, seguimos en nuestra casa, familia, ya terminé lo que son los kit Gladys, esto fue lo que hicimos en el programa el día de ayer, ah no, ya estamos viendo la mini, perdón, me fui para el otro lado, aquí está en pantalla la mini, que es la que se va para la victoria y ahora sí estamos nosotras acá, disculpe, se olvidó estar distraída, este es el bolsito que fabricamos juntas, Gladys, aquí está, me encanta la tela, preciosa, aquí está y vamos a ver, el manual ya está listo, este ya está, gracias a Dios, ya se pudo solventarlo de la impresora, hoy salen absolutamente todos los envíos y aquí se agregó él, que no estaba, entonces lo agregamos, sí, sí, ya lo agregamos, está listo, de verdad qué presión, sí, y también por supuesto Gladys me decía que te habían encargado, que ya viene el kit del material, ya todo recortadito, todo, que lo estoy llevando, estos son todos los de Caracas, pero si usted necesita, sencillamente me los encarga y yo se los mando a donde usted me diga, usted me dice donde vive y con mucho cariño para ahí se los mando, así que ya saben, así para que hagan las cosas para el día de la madre, que están trabajando todas para el día de la madre, Gladys, la van a interrumpir un minuto porque la gente le dice que por favor muestre esto con mucho cariño, para eso estamos, a ver, vamos a ver entonces, ok, la funda con el conejo, la funda con Mini, que es la top absoluta, esponja y el sapito, el mostrito, aquí sí está el sapito y la jirafa, ok, esto es lo que estamos viendo hoy, espectacular para el baño de los varones que uno no sabe qué ponerle, cuando tiene un evento no sabe qué hacer, cojín de dama, cojín de caballero, que es lo que aprendimos el día de hoy, el de la, este también, el cojín de caballo de dama, que es para baños que son de color negro, eh, el tigre, el leoncito, cojín de braqueado, sí señor, y tu famoso edredón, el edredón, amigas, ya las amigas saben que las que compren su patrón de dedón, les regalo la explicación, cinco, ok, y me dice, seis así, Sonia, estas son las que ellas van a solicitar, el grupo, y dos aparte, que también escogidas por ella misma, ¿no? son las que ustedes deseen, amigas, ya se entendió, gracias Lili, Lili, Lilián está ahora frente al 0424-335-9925, está atendiendolas en este momento para lo que necesiten, y tenemos el final del programa, mi linda profesora, al día de hoy, por supuesto, amigas, ¿qué nos falta? ya, este, cortamos nuestra base, pusimos nuestro cuello, y nos falta la parte de atrás, como yo les digo, siempre la hacemos separada, para que nos pueda montar, entonces, ¿de qué ancho es? del mismo ancho, amigas, de 50 centímetros, lo que va a hacer es, póngale 10 centímetros más, o sea, que si el cojín mide 50 por 50, las dos tapas de atrás deben medir 50 por 30, para que les queden 10 centímetros, un 5 sobre otro 5, hacemos dos tapas, le pasamos su ruedito, y cuando lo ponemos, nos queda montadito, esto, ¿ves? se ve bonito cuando nos queda montado, que metemos al cojín, y no se nos está saliendo la pieza, por supuesto, amigas, cuando ustedes ya lo tienen montada, tela sobre tela, ponganle unos alfileres, basteen si quieren, y se llevan todo ese cuadro a la máquina, para que les queden como esto que Sonia nos va a mostrar ahorita, por supuesto, amigas, como siempre les digo, los detallitos, al gusto de ustedes, en este caso, Sonia, que era, ¿veis? con un toque de azul, yo le quise poner un lacito, porque bueno, ya ustedes me conocen, saben que me gusta ponerle lacitos a todas las cosas, entonces, ya esto es, digamos, el frente, que es toda esta pieza que está acá, es al gusto de ustedes, que les quieran poner botoncitos, que le quieran poner el... al pañuelo, la florecita, la florecita, de un costadito, amigas, créanme que esto es un... una pieza muy sencilla, miren, aquí les quiero mostrar, Vero, aquí les quiero mostrar que está el cojín, no sé si lo podemos sacar, sí, claro, da tiempo, me parece bien, ah, ya va, ya va, profesora, está pegado acá, listo, bueno, ya lo pueden quitar, está nuestro cojín, que elaboramos, y nos quedó lo que se llama la funda del cojín, ustedes se le ensució eso, lo llevó a la lavadora, sacó su cojín, lo volvió a poner, de repente tengo el cojín, y me cansé, quiero poner otra cosa, lo lavo, lo doblo, lo guardo, exacto, y vuelvo otra vez, a colocarlo, a colocarlo, no, tranquilo, esos fueron detallitos que le ponemos, porque ya ustedes saben que a mí no me gusta no ponerle lacitos a cualquier cosa que haga. No, y que lo quería hacer floreado, y a mí no se lo haga para que se lo regale a un mes, porque es floreado, Emilio, Emilio, usted no quiere florear, pero es que mira, había unas telas de... en este tipo de tela, unos estampados preciosos. Emilio, no, no, a mí no me interesa, porque estamos hablando de caballero, y si hablamos de caballero, seriedad, o sea, nada de florecito. De flore, entonces fíjense ustedes, amigas, ven, y se dan su bolsa, y como les dije, ya es cuestión de ustedes el lacito, los botones, pónganle su bolsillito, fíjense ustedes que gastan muy poquito material, amigas, con medio metro de una tela y medio metro de otra lo pueden hacer. De repente, si ustedes tienen en su casa un retacho de tela que mida menos, amigas, utilicenla. Lo que van a hacer es el cojín más pequeño, entonces hacen la bolsa ustedes mismas. Ok. Porque le ponen, de repente, hay personas que les gustan los cojines bien gorditos, bien abombados, otras personas lo utilizan más oyecito, ahora lo tienen ustedes mismas la bolsa. Saben. Que realmente es bonito. Lo que les quiero decir es que este es un proyecto con muy poquito material, para que ustedes lo puedan elaborar. Si ustedes no la tienen y tienen que comprarla, compren medio metro de una y medio metro de otra. ¿Qué les va a salir? Yo no voy a hacer cola sentada ya. Protesto. No voy a ir, no voy a ir a hacer cola sentada ya. Ustedes ven cómo acomodan ese sistema. Acomodan ese sistema. Ese sistema que a quien lo creó, miren, lo voy a ganar. O sea, acomoden ese sistema. Debe ser que tenía un buen fin, lo que pasa es que se desordenó un cojín. Pero pudo de repente, mire, Adrián tiene un traje. Con ese traje nos casamos. Con ese traje nos casamos. Con ese traje nos casamos, con ese traje nos casamos, con ese traje nos casamos. Con ese traje ya vamos, yo no sé cuántas cosas. Yo, este paso a cojín. Paso a cojín. ¿Verdad que se puede hacer eso? Se puede hacer eso. Eso sí, deja hacer el cojíncito, Adrián, por favor. Hácelo de ahí. Si, amigas, miren, amigas, cualquier... Llegamos al momento de reciclar todo lo que tenemos. Si tenemos algún retazo de tela, alguna pieza que vemos por allí, antes los caballeros usaban muchas batas de seda y todo eso, Entonces ustedes agarren eso Para hacer ese cojín Que no le van a dar otro uso Vamos a usar las cosas antes de botarlas Y nunca tampoco botamos Sino que vamos metiendo en una bolsa Y vamos a aprender a reciclar Que lo que nosotros botamos a otra persona le sirve Así es, organizamos y nos acomodamos Así es Bueno, me dice Chao ¿Se va Emilio? ¿Se va? ¿Se floreó o se floreó? Sí flore, sí flore, sí flore Bueno, muy bien, les cuento Mañana tenemos la reposición de la Cenefa Victoria A pedido de ustedes, muchísimas gracias Ahí se la coloco y para el día viernes El programa que usted desee Con mucho gusto se le colocará la reposición El día viernes estamos en la ciudad de Caracas En Decoarte y mi querida profesora Clary Está el jueves en su casa Y el sábado en La Victoria En La Victoria con los cursos Y el jueves en mi casa con los cursos de la mañana Y los cursos de la tarde Y el jueves todo el día En La Victoria, amigas Muy bien, así que la gente de La Victoria Recibe con mucho cariño a Gledy Y todas las demás personas Que nos acompañan en la sintonía del programa Nuestra Casa Tienen a la orden todos, todos los patrones Les prometemos para un próximo programa La Zebra ¿Ok? El patrono está disponible Como dice Sonia Ustedes lo compran, ¿verdad? Lo tienen Y en un programa me comprometo A elaborarlos Porque ya Sonia me está comprometiendo Y con mucho gusto yo lo voy a hacer Voy a decir, Gledy, está muy difícil No, amiga, no es difícil No, dice que es fácil y Gledy explica muy, muy bien su cosa Los números de teléfono son los siguientes Que es el 0424-335-9925 El mío 0424-490-5990 Nuestro Facebook El taller de Sonia Rumbo a los 100.000 amigos Y nuestro programa Orgullosamente venezolano Rumbo a los 1.000 programas al aire Así que falta muy poquito El día de hoy estamos en el programa 900 Creo que es 85, 86 Ahora lo vamos a chequear Y falta muy poquito Para festejar en mayo Los 1.000 programas de nuestra casa Emilio se va Si Emilio se va Se apaga la cámara Se terminó Las queremos mucho Y nos vemos la próxima semana Un placer, amigas Bendiciones Y nos vemos la próxima semana